Lo primero de todo, ya lo sabéis, son nuestras ofertas. Hoy buscamos azafatas, limpiadoras, monitores deportivos, docentes o dependientes. Enseguida os contamos cuáles son los requisitos. Aquí se pueden instalar los certificados, gestionar las listas de renovación y los dispositivos de seguridad relacionados con la gestión de las actividades de clave pública en los navegadores. Asistimos a una de las clases del curso de introducción del programa EITIE, un programa que fomenta el emprendimiento por Internet. Son cursos gratuitos que pueden favorecer la inserción laboral a todos aquellos que tengan necesidad de convertirse en emprendedores. Algunos alumnos, como Adrián, ya tienen algunas ideas de negocio. Sí, relacionado con el mundo de los operadores móviles virtuales, ya que tiene un boom bastante grande y está aún sin explotar, entonces creo que hay una oportunidad ahí. Hola, ¿qué se puede? Hola, pasa Jessica. Mira, está viendo ahora mismo tu página web, que ya queda poquito para que finalice. Ellos emprendieron por Internet. Para ello apostaron por una plataforma online. Su empresa está relacionada con la Organización Integral de Bodas y Eventos y han recurrido a los servicios de agencia visual para que le ayuden a realizar su página web. Está claro que las empresas online están de moda, pero ¿qué es una empresa online? Una empresa online es un negocio que se crea únicamente en Internet, donde el usuario, en lugar de tener que acceder a un sitio físico, a un local, sino que directamente desde su casa accede a Internet, busca la plataforma donde se ha desarrollado ese negocio, y desde ahí se informa de los servicios. Buenas tardes, ¿te gustaría aprender las posibilidades que te ofrece Internet y las nuevas tecnologías para emprender? Si es así, no te muevas de ahí, porque enseguida te lo contamos. Aquí comienza tu empleo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Hola, Belén. Hola, Felipe. Hola a todos. Hoy vamos a hablaros del programa EITIE, que se enmarca dentro del Plan de Formación para el Emprendimiento en Internet. está dirigido a 800 estudiantes y lo que se pretende es fomentar en ellos el espíritu emprendedor. Bueno, emprender en Internet, Felipe, tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, tu empresa está disponible las 24 horas al día en cualquier país del mundo y, bueno, con poca inversión. Hoy aprenderemos a emprender en Internet, pero antes, Felipe, videooferta. Claro que sí. Por ejemplo, buscamos azafatas, coordinadores de ensayos y gerentes. Nos vemos. Hola, mi nombre es Marisa de Prada, propietaria de la tienda situada en el Faro de Licias de Prada. Necesitamos dos personas para el servicio y preparación de una fuente de chocolate. Nos gustaría que las personas tuvieran el carnet de manipulador de alimentos y curso en repostería. Se valorará experiencia en el sector demostrable y curso de gastronomía. Los interesados, por favor, envíen su currículum a la dirección de correo que aparece en pantalla. Gracias. Hola, soy Isabel Martínez, técnico del área de administración de Fundesalud. La fundación oferta una plaza de coordinador de ensayos clínicos para el Hospital de Mérida. Los interesados deben de cumplir los siguientes requisitos. Ser diplomado en ciencias de la salud y tener una experiencia de al menos dos años en puestos similar. Puedes mandar tu currículum bien a través de nuestra página web fundesalud.es o bien puedes mandarlo a través de la dirección de correo empleo arroba fundesalud.es. Debes de poner en el apartado Asunto CO1333. Hola, soy Doña Pajares, técnica de la Oficina de Emancipación Joven de Mérida, dependiente del Instituto de la Juventud de Extremadura. Os informamos de la oferta que realiza el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca un proceso selectivo para cubrir una plaza de dirección general en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de Alcuescar. Los aspirantes deberán estar en posesión de titulación media o superior y contar con experiencia profesional relacionada con el puesto a desempeñar. Los interesados podrán dirigirse hasta el 17 de octubre en la dirección que aparece en pantalla. Gracias. Son las videoofertas de hoy que luego recordaremos. Hablaremos enseguida del programa EITIE. Antes, hemos querido asistir a una de las clases que se están desarrollando en Cáceres para conocer en qué consiste y cuál es la experiencia que están viviendo los alumnos de estos cursos que nos enseñan, como os estamos contando, a emprender en Internet. Manu Brea y José Carlos Aranda han estado allí. Robert, ¿qué es necesario para emprender en Internet? Para emprender en Internet hace falta confianza en uno mismo, hace falta ganas, hace falta ilusión y, por supuesto, también hace falta formación de calidad. Por eso estamos hoy en la segunda clase del curso que es en Internet para un emprendedor, que es el curso de introducción del programa EITIE, que es formación para que los emprendedores de Internet puedan salir y competir en un mercado global, donde hay muchos más clientes, por supuesto, pero también hay muchísima más competencia. Aquí se pueden instalar los certificados, gestionar las listas de revogación y los dispositivos de seguridad relacionados con la gestión de las integridades de clave pública en los navegadores. Lorenzo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En esta clase, concretamente, ¿qué se imparte? Bueno, pues esto es un curso de introducción sobre conceptos básicos relacionados con Internet que pueden ser interesantes para las personas que quieran realizar un emprendimiento basado en Internet. Esa es un poco la filosofía. Carmen, ¿tú por qué te apuntas a este curso? Pues yo vi este curso a través de Internet y me pareció interesante, puesto que estoy estudiando ADE y Internet es uno de los medios que hoy en día sirven para difundir cualquier historia y, además, para emprender. Creo que también es un buen medio y una buena idea. Aparte, vi súper interesantes estos cursos, son gratuitos y creo que es una oportunidad para aprovecharlo. Entendemos que a día de hoy Internet es una oportunidad de negocio importante. Emprender se ha convertido ya no en una opción, sino en una necesidad para muchos de nosotros. Y creemos que esta ventana que nos abre la Dirección General de Formación para el Empleo, con cursos gratuitos pagados por el Gobierno de Extremadura, puede favorecer la inserción laboral de mucha gente que a día de hoy tiene esta necesidad. Adrián, ¿tú estarías dispuesto a emprender? Sí, estaré dispuesto. Y creo que estos cursos te dan una gran información que puedes tomar y usar para poner en práctica esas ideas. Por ejemplo, te ofrecen ideas de cómo financiar tu negocio, cómo potenciarlo, cómo exponerlo a través de Internet, ya que actualmente la mayoría de los negocios se propulsan a través de Internet, ya que tienes unos clientes potenciales mucho mayores que en el negocio tradicional. Es una oportunidad muy importante que se nos presenta a todos los usuarios de Internet, sobre todo a los jóvenes, porque es una oportunidad para llegar a mercados diferentes, para salir fuera de la región. Y creo que es una opción a tener en cuenta para los que queramos emprender. ¿Tienes alguna idea ya realmente? Sí, relacionado con el mundo de los operadores móviles virtuales, ya que tiene ahora un boom bastante grande y está aún sin explotar. Y entonces creo que hay una oportunidad ahí. Entendemos que Internet, más que ver la parte negativa de la globalización, nos tiene que hacer ver la parte positiva de la globalización y generar modelos de negocios en nichos de mercados emergentes que ahora mismo están ahí. Hay que descubrirlos. Y nuestra misión en esta serie de cursos, que son 14 cursos con 40 ediciones diferentes en cuatro ciudades, Cáceres, Mérida, Plasencia y Badajoz, nuestra misión es mostrarles a la gente cuáles son esos nichos de mercado y cómo sacar provecho de esos nichos de mercado. Luego os diremos cómo poder participar, porque todavía continúan esos programas, esos cursos de EITIE. ¿Qué es EITIE? Vamos a profundizar más en este programa de la mano de nuestro invitado, José María Conejero, que es uno de los responsables de EITIE. Bienvenido, buenas tardes, José María. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ya decía en el reportaje, hemos estado nosotros en Cáceres, pero se desarrolla también en Plasencia, en Mérida y en Badajoz, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué es EITIE? Yo decía antes en la introducción del programa, dirigido a 800 estudiantes, hablamos un poco del programa en sí. Sí, bueno, el programa EITIE es un plan de formación para el emprendimiento en Internet que ha sido diseñado por la Universidad de Extremadura a través del Grupo Quercus de Ingeniería del Software y promovido y financiado, como ya se ha dicho, por la Dirección General de Formación para el Empleo del Gobierno de Extremadura. Es un plan que está compuesto de 14 cursos diferentes, 14 cursos gratuitos, que se imparten en los cuatro campus, principalmente son cursos prácticos y cuyo objetivo final es fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes y ayudarles en su inserción laboral. El programa está dirigido o está abierto a cualquier persona, preferentemente desempleados, aunque inicialmente va dirigido a estudiantes de los últimos cursos de la Universidad de Extremadura o recién titulados, que quieran conocer las claves para emprender en Internet o simplemente para sacar el máximo provecho de Internet en sus futuras actividades profesionales. Acaba José María de hablar de claves. ¿Cuáles serían las claves para emprender en Internet y qué módulos se desarrollan en estos cursos? Sí, desde nuestro punto de vista, la clave fundamental para emprender en Internet es, en primer lugar, conocer el sector en el que se va a emprender, conocer los conceptos fundamentales de Internet. El programa IT está organizado en torno a tres grandes módulos que pretenden cubrir la formación del emprendedor a lo largo de los pasos que debe dar para emprender en Internet. Me damos con el primero, si te parece. Sí, en el primer módulo se estudian la generación de nuevas ideas de negocio y los nuevos modelos de negocio que han surgido en Internet y se hace una introducción a esos conceptos relacionados con la web. En el segundo módulo se estudian ya técnicas, herramientas y servicios para el desarrollo de tu producto en Internet o de tu negocio en Internet. Y en el tercer módulo los cursos se centran en el lanzamiento y en el posicionamiento de tu negocio en Internet con el objetivo de no tener únicamente un impacto inicial importante, sino también de garantizar el éxito del negocio a lo largo del tiempo. Muchos emprenden hoy día, muchos lo hacen de manera tradicional y muchos otros, yo creo que más todavía, lo hacen en Internet. ¿Por qué hay que emprender en Internet o por qué hay que decantarse por Internet? Sí, efectivamente. Además, según un estudio realizado por la IE Business School, en el año 2012 el sector en el que más se emprendió en España fue precisamente este, fue Internet, debido principalmente a la gran cantidad de nuevos modelos de negocio que han surgido en torno a Internet. Pero además de esta ventaja, Internet pone al alcance de todos herramientas y mercados que antes eran inalcanzables debido al alto coste que requerían, nos permite llegar a clientes de prácticamente todo el mundo, con unos costes de lanzamiento además muy inferiores a los de empresas tradicionales y permitiéndonos adaptarnos a las necesidades del cliente de una forma mucho más rápida. En cuanto a los inconvenientes, podemos decir que esta revolución tecnológica que supone Internet requiere de una constante capacitación y formación para sacar el máximo provecho de la misma. Que no tienen todos, es el hándicap para muchos, por eso hablabas tú de inconveniente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Precisamente el objetivo de IT es cubrir esta demanda formativa en Internet y en las nuevas tecnologías. Bueno, yo me decido, vosotros que estáis en casa, en emprender en Internet. Eso ya es lo que tengo claro. ¿Hacia qué campo debemos dirigirnos? Bueno, las tendencias... Los modelos de negocios son los que más éxito pueden tener. Las tendencias actuales se encaminan hacia la creación de servicios de muy bajo precio, de muy bajo coste, pero altamente escalables. Es decir, se trata de ofrecer servicios que cuesten muy poco, pero siendo capaces de llegar a un número de clientes muy alto. En este sentido, el creciente mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles, por ejemplo para smartphones, supone un claro ejemplo de este nuevo modelo de negocios que está teniendo mucho auge en Internet. En cualquier caso, independientemente del modelo de negocios desarrollado, parece claro que las tendencias en los próximos años van a girar en torno a un nuevo Internet mucho más accesible y que permita conectar multitud de dispositivos cotidianos entre sí, generando nuevos modelos de negocio en lo que ya se ha bautizado como el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, interesante lo que nos cuenta José María Coneciero. Vamos enseguida a seguir hablando con él. Pero antes, Belén Martín ya está preparada con las ofertas que hoy también tenemos, como siempre, Belén. Como siempre, Felipa. Además, estoy contenta porque hoy tenemos más de 10 ofertas, más de 10 puestos. Varios de ellos, por cierto, para trabajar en el sector textil. Así que nada, los vemos. Empezamos con una oferta para personas con discapacidad. Un centro especial de empleo busca dos limpiadores para trabajar en diferentes jornadas e instalaciones. Buscan personas dinámicas, con ganas de trabajar, buena presencia y donde gente es imprescindible certificado de discapacidad, igual o superior al 33%. En Navalmoral de la Mata están buscando un monitor de zumba para impartir clases colectivas a grandes grupos. Imprescindible formación y experiencia docente daría clases en días alternos por la tarde a partir de las 8, ampliable a la mañana. La incorporación es inmediata ya que urge la oferta. Seguimos. Una fundación dedicada a la formación, a la investigación y el estudio busca un docente para impartir cursos de cultivos agroenergéticos en Aldeanua de la Vera. Licenciado o diplomado en Ingeniería Agrónoma o licenciado en Ciencias Ambientales con un alto nivel de experiencia docente o profesional. Ofrecen contrato a tiempo parcial. Insight abrirá en Cáceres una nueva tienda en el centro comercial Ruta de la Plata. Oferta seis puestos. Busca un encargado o encargada, un segundo encargado, segunda encargada y dependientes. Candidatos de entre 20 y 34 años con un año de experiencia, buena presencia, perfil comercial y residencia cercana, acostumbrados a trabajar por objetivos. No cambiamos de sector. Una importante multinacional del sector del consumo busca un responsable para su tienda de Badajoz. Te ocuparías de dirigir un equipo de cinco personas. Piden dos años de experiencia, pasión por la moda, dinamismo y liderazgo. Se valora positivamente conocimientos de portugués. Pues nada más. Hasta aquí las ofertas de hoy que podéis encontrar, como casi todo, en Internet, en nuestra página web, en candalextremadura.es y también en las redes sociales. Recordamos, perfil de Facebook, cuenta de Twitter, arroba, tu empleo, guión bajo Cex y grupo de ofertas de LinkedIn. Gracias, Belén. Hace tiempo que no hablamos del Twitter. ¿Cuántos twitteros somos ya en tu empleo? Más de 5.600 y subiendo. Camino de los 6.000. A ver cuándo llegamos. Os lo vamos a contar, por supuesto. Vamos a conocer ahora una empresa que emprendió en Internet. Se trata de Esencias de Boda, dedicada a la Organización Integral de Bodas y Eventos Especiales. Sus responsables estaban convencidos de que a la hora de emprender debían de apostar por una plataforma online. Vamos a verlo. Hola, soy Noelia de Agencia Visual y hoy les voy a hablar de las claves para crear una empresa online. Una empresa online es un negocio que se crea únicamente en Internet, donde el usuario, en lugar de tener que acceder a un sitio físico, a un local, sino que directamente desde su casa accede a Internet, busca la plataforma donde se ha desarrollado ese negocio y desde ahí se informa de los servicios. Hoy en día este tipo de negocio está en pleno auge. Actualmente en nuestra empresa vienen muchos empresarios que están empezando y directamente empiezan en Internet. Para crear una empresa online hay que tener en cuenta varios factores, como por ejemplo la imagen. Hay que tener una buena marca, un buen logotipo y una buena plataforma que sea accesible al usuario, donde a la hora de indesarla sea accesible a los buscadores y con rapidez el usuario la encuentre. También hay que diferenciar, por ejemplo, si vendo productos o si lo que vendo son servicios. Un ejemplo, yo puedo vender productos de limpieza. Entonces lo que necesito son imágenes claras, que el usuario con pocos clics llegue al carrito de la compra o si, por ejemplo, lo que vendo son servicios. Mi plataforma tiene que ser muy atractiva al usuario visualmente. También es muy importante invertir en redes sociales, tener tus redes sociales. Facebook, Twitter, Google Plus. ¿Por qué? Porque si no haces una publicidad de tu empresa nadie te va a conocer. Y si no invertimos en material físico, lo que es en vallas, folletos, no tenemos un local físico donde el usuario pueda ir, pues ¿qué hacemos? Invertimos online. Invertimos en posicionamiento web. ¿Para qué? Para tener una buena posición en los buscadores. Hola, ¿no es? ¿Se puede? Hola, pasa Jessica. Mira, está viendo ahora mismo tu página web. Qué chulo. Que ya queda poquito para que finalice. Empecé con mi idea de negocio ya hace tiempo, pero hemos lanzado la página web hace muy poquito, en septiembre. Entonces nosotros trabajamos a través de la plataforma y a través de las redes sociales porque no necesitamos realmente un lugar físico. El cliente se informa sobre nuestros servicios a través de la plataforma y se pone en contacto con nosotros. Entonces ahí comenzamos nosotros a mover toda la cadena que supone organizar una boda a cualquier otro evento. Quería contaros las ventajas que supone poner una plataforma online en funcionamiento. En primer lugar, tiene una inversión casi mínima, un coste muy bajo. También nos da una movilidad geográfica absoluta. Nos podemos mover y desplazar a donde queramos. Y luego una disponibilidad de tiempo que a mí personalmente me ha permitido centrarme y ofrecer un servicio de mayor calidad. Por ello, quiero animar a todos los jóvenes emprendedores a que pongamos en marcha ideas de negocio utilizando las plataformas y las web y todo lo que nos ofrece Internet. Vamos aquí, vamos a hacer otro apartado. O el texto y tal. Bueno, pues yo me voy a quedar aquí ya con Noe para terminar unas cosillas que tenemos pendientes de la página web. Así que muchas gracias y espero veros pronto. Hasta luego. Lo que pretendemos en tu empleo es que veáis a través de ejemplos que todo lo que aquí os contamos es posible. Estamos hablando hoy y os estamos animando a que emprendáis en Internet y queremos, gracias o a través de ese ejemplo, que sepáis que es posible, como hemos visto a estas chicas de esencia de bodas. ¿Cuánto cuesta emprender online, montar una empresa online? Y desde que se tiene la idea hasta que finalmente se materializa, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bueno, si nos referimos a los trámites burocráticos que tenemos que realizar para montar una empresa online, estos serán los mismos que para montar una empresa tradicional de cualquier tipo. Eso no lo salva nadie, ¿no? Lo mismo, dar una empresa para otra. Sin embargo, si nos referimos a los plazos que van a pasar desde que generamos nuestra idea de negocio, pasando por el desarrollo de la misma hasta el lanzamiento de esa idea, en una empresa online los trámites siempre van a ser inferiores o los plazos van a ser inferiores que en una empresa tradicional. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la mayoría de los casos, las necesidades de espacios físicos van a ser muy inferiores a las necesidades que tenemos en una empresa tradicional o que Internet nos ofrece una amplia gama de servicios que podemos externalizar en nuestro negocio para no tener que desarrollarlos por nosotros mismos. Por ejemplo, como en el caso que hemos visto de un negocio de comercio electrónico, simplemente para realizar el pago online. Y José María, si queremos, bien yo o en casa, emprender por Internet, ¿tenemos que asesorarnos, tenemos que buscar ayuda, tenemos que recurrir a los profesionales? Si no tenemos mucha idea, ojo. El objetivo del programa IT es acercar el mundo de Internet a los emprendedores para que sean un poco más autosuficientes o al menos para que conozcan los servicios que existen en Internet. Sin embargo, evidentemente, si contamos con la ayuda de profesionales del sector, como el caso de Agencia Visual que ha salido en el vídeo, tendremos muchas más garantías de éxito en nuestro negocio. En este sentido, dentro del equipo docente que participa en IT y del equipo promotor, hemos contado con profesionales y emprendedores de la región de reconocido prestigio y éxito que no solo aportan sus conocimientos teóricos y prácticos en las materias que imparten, sino también su experiencia personal, que al final, en muchas ocasiones, es mucho más útil incluso que los propios conocimientos teóricos. Por ejemplo, mostrando casos de éxito y de fracaso de negocios en Internet. A ver, esto es muy importante. Todavía pueden participar quien lo desee en este programa IT. ¿Cómo debe hacerlo? Sí, así es. Los cursos han empezado, pero todavía no se han realizado todos y pueden matricularse en cualquier curso hasta 15 días antes de la celebración del mismo. Toda la información está disponible en la web www.ite.es y a través de esta web pueden registrarse en los cursos. Recordaros que es gratuito, que es importante. Y la última es el primer año, la primera edición de EITI, pero la segunda de Emprendedorex, que es otro programa del que ha nacido EITI, concretamente. Sí, en efecto. EITI ha nacido de la mano de la segunda edición del programa Emprendedores, de tal forma que entre los dos forman un programa conjunto, pero con dos itinerarios diferentes. El programa Emprendedores también ha sido diseñado por la Universidad de Extremadura a través de la cátedra de Empresas Familiars de esta universidad, financiado también por la Dirección General de Formación para el Empleo. El programa Emprendedores tiene también como objetivo la creación de empleo y el emprendimiento, sin embargo, en EITI hemos tratado de cubrir un espacio que en la primera edición de Emprendedores había tenido poca cobertura, como era la creación de empresas online o de empresas relacionadas con Internet. Hay que tener en cuenta que las particularidades o necesidades de una empresa online pueden ser muy diferentes a las de una empresa tradicional. Y por eso en EITI, a diferencia de emprendedores, nos hemos centrado en el desarrollo de este tipo de negocios, de los negocios en Internet. ¿Nos anima, José María, a emprender por Internet? Sí, cualquiera puede emprender, aunque es verdad que es necesaria formación y también asesoramiento, por supuesto, de profesionales. Gracias por haber estado aquí, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Para hablarnos de ese interesantísimo programa EITI, que todavía sigue en marcha. Vamos ahora a recordar las videoofertas del día. Hola, mi nombre es Marisa de Prada, propietaria de la tienda situada en el Faro de Licias de Prada. Necesitamos dos personas para el servicio y preparación de una fuente de chocolate. Nos gustaría que las personas tuvieran el carnet de manipulador de alimentos y curso en repostería. Se valorará experiencia en el sector demostrable y curso de gastronomía. Los interesados, por favor, envíen su currículum a la dirección de correo que aparece en pantalla. Gracias. Hola, soy Isabel Martínez, técnico del área de administración de Fundesalud. La Fundación oferta una plaza de coordinador de ensayos clínicos para el Hospital de Mérida. Los interesados deben de cumplir los siguientes requisitos. Ser diplomado en Ciencias de la Salud y tener una experiencia de al menos dos años en puestos similar. Puedes mandar tu currículum bien a través de nuestra página web fundesalud.es o bien puedes mandarlo a través de la dirección de correo empleo arroba fundesalud.es. Debes de poner en el apartado Asunto CO1333. Hola, soy Doña Pajares, técnica de la Oficina de Emancipación Joven de Mérida, dependiente del Instituto de la Juventud de Extremadura. Os informamos de la oferta que realiza el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca un proceso selectivo para cubrir una plaza de dirección general en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de Alcuescar. Los aspirantes deberán estar en posesión de titulación media o superior y contar con experiencia profesional relacionada con el puesto a desempeñar. Los interesados podrán dirigirse hasta el 16 de octubre en la dirección que aparece en pantalla. Gracias. Esas han sido las videoofertas. Vemos ahora el resto de oportunidades que os hemos enseñado hoy. Un centro especial de empleo busca dos limpiadores para diferentes instalaciones y jornadas. Buscan personas dinámicas, con ganas de trabajar, buena presencia y don de gentes. Imprescindible certificado de discapacidad, igual o superior al 33%. En Navalmoral de la Mata están buscando un monitor de zumba para impartir clases colectivas a grupos numerosos. Imprescindible formación y experiencia docente. Daría clases en días alternos por la tarde a partir de las 8, ampliable a por la mañana. La incorporación es sin media talla que urge la oferta. Una fundación dedicada a la formación, investigación y estudio busca un docente para impartir un curso de cultivos agroenergéticos en Aldeanueva de la Vera. Licenciado o diplomado en ingeniería agrónoma o licenciado en ciencias ambientales con un año de experiencia docente o profesional. Ofrece un contrato a tiempo parcial. Insight abrirá una nueva tienda en Cáceres en el centro comercial Ruta de la Plata. Oferta 6 puestos. Busca encargados, segundo encargado y dependientes. Candidatos de entre 20 y 34 años con un año de experiencia, buena presencia, perfil comercial y residencia cercana. Acostumbrados a trabajar por objetivos. Una multinacional del sector consumo busca un responsable para su tienda de Badajoz. Te ocuparías de dirigir un equipo de 5 personas. Pide 200 años de experiencia, pasión por la moda, dinamismo y liderazgo. Se valora conocimientos de portugués. Innovación, formación, emprendimiento y ofertas son nuestros pilares de tu empleo. Así que mañana más programa. Más las 3 puntuales como siempre aquí en Canal Extremadura. Adiós. Entendemos que Internet, más que ver la parte negativa de la globalización, nos tiene que hacer ver la parte positiva de la globalización y generar modelos de negocios en nichos de mercados emergentes. Y nosotros, nuestra misión en esta serie de cursos es mostrarles a la gente cuáles son esos nichos de mercado y cómo sacar provecho de esos nichos de mercado. Una empresa online es un negocio que se crea únicamente en Internet. Donde el usuario, en lugar de tener que acceder a un sitio físico, a un local, sino que directamente desde su casa accede a Internet, busca la plataforma donde se ha desarrollado ese negocio y está ahí sin forma de los servicios.